Música Que tal amigos, buenas noches Miren, el día de hoy en la noche vamos a instalar un piso ultra delgado vamos, estamos preparando ahorita nuestro mortero, aquí en Martesa para ya llevarnos lo listo, solo para aplicarle agua el primer paso es mezclar la arena con el cemento, lo que utilizamos nosotros es cemento porcelan normal también estamos usando en este caso CEMEX y la proporción que me gusta es 3 a 1 3 sacos de arena por uno de cemento lo vamos a preparar y lo vamos a vaciar a costales, ahorita les voy a enseñar cuando se esté aplicando aquí lo está aplicando el maestro Gerardo Música 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 Música